Todo está guardado en la memoria Lanzamiento de la primera edición del periódico Andante El semillero de escuelas para la paz y memorias del conflicto El Observatorio de Derechos Humanos y el Eje de Paz con Justicia y Democracia invitan al evento que se llevará a cabo este miércoles 1 de marzo de 2017 de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la Plaza de la Memoria Edificio P, Sede, Calle 72 Refugio de la vida y de la historia Durante la presentación se dará a conocer la propuesta de la Escuela para la Paz y la memoria del conflicto Lanzamiento de la primera edición del periódico Andante